La escaladora iraní Elnaz Reqabi regresó a su país después de captar la atención del mundo por competir en el campeonato asiático de escalada sin usar un velo. Muchas personas tomaron esto como un gesto de apoyo a las recientes protestas de mujeres en Irán. La deportista fue recibida por su familia y por decenas de fanáticos en el aeropuerto de Teherán y afirmó sentirse estresada y tensa por volver. Al igual que en un reciente video en Instagram, repitió nuevamente sus disculpas por no llevar el jihad para cubrir su cabello en la competencia.